¡Salseros VIP! Bienvenidos a Salseros VIP y a nuestro canal Cali TV, el canal de los caleños. Mucho gusto, gracias y gracias por la invitación. Bueno, esta entrevista la estábamos esperando, doctor Fabio, y había mucha expectativa acerca de saber, y todavía la tienen los caleños, los colombianos y gente del mundo también, qué va a pasar con nuestra Feria de Cali. Y usted es el protagonista, usted es el jefe, el dueño de la verdad, de lo que viene para esta Feria de Cali 2024. Pero primero queremos conocer acerca del doctor Fabio Otero, de su perfil profesional, queremos saber quién es la persona que está a cargo de la administración de esta importante corporación como es Corfe Cali. Bueno, bogotano, 49 años, los últimos casi ya 9 años aquí en la ciudad de Cali, casado, dos hijos y muy contento de estar viviendo en Cali y estar haciendo parte de este proceso de renovación y recuperación de Cali. Bueno, por ahí me enteré que vienes de una multinacional muy conocida, ¿no?, como es Bavaria. Estuviste todo el tiempo con ellos. Sí, estuve 28 años con Bavaria, hasta marzo del año pasado, y en esos 28 años estuve 5 años primero como gerente nacional de eventos, manejando todos los eventos de Bavaria y sus marcas para el país, y luego llegué a Cali como director comercial, primero del occidente del país y luego del sur de toda Colombia, manejando 14 departamentos desde el área comercial. Doctor Fabio, vamos a utilizar como algo muy coloquial, ¿no?, decían los abuelos, hablemos a calzón quitado, decían ellos, ¿no?, y es como lo que queremos hacer el día de hoy porque traigo como ese sentir de todo el gremio musical, artístico de Cali, de lo que viene pasando ya en administraciones anteriores. Y es lo que queremos como que ellos, de viva voz, del nuevo gerente, pues tengan como la tranquilidad de lo que va a pasar en esta feria de Cali 2024. ¿Cómo va la feria? Usted a cortes de cuatro meses nada más, y ahora ya faltando dos, nos seguimos preguntando, ¿tendremos una feria exitosa? ¿O tendremos una feria de pronto para salir a mostrar al mundo y cumplirles a ellos? Bueno, lo primero es, si son pocos meses y en ese momento pocas semanas, estamos a, después de la COP van a quedar ocho semanas prácticamente exactas para arrancar. Y lo que tenemos nosotros totalmente previsto es poder estar haciendo una inversión en talento local, estar innovando lo que nos permite el tiempo, y esa innovación también va a ir más de la mano de poder mejorar la experiencia y mejorar lo que vivió, no solamente los artistas, sino también los visitantes de la feria, un tema, muchos temas de más calidad y empezar a tocar raíces y temas históricos que se hacían antes también en feria. Ya usted ha tenido la oportunidad de reunirse con algunos agremiaciones, algunos actores de gremio musical también. ¿Cómo lo recibieron? ¿Cómo recibe Cali al nuevo gerente? ¿Cómo lo siente? Pues yo creo que estamos restableciendo la confianza con la corporación, dentro de lo que espero aportar y estamos haciendo desde el día uno, es esa forma de hacer las cosas que viene desde el sector privado, que es mi experiencia, de hacer las cosas bien, de hacer las cosas transparentes, de hacer todo dentro de procesos, de empezar a cumplir a la gente en lo que se dice y se firma, pero adicionar a eso también que en los procesos todo el mundo tenga la oportunidad de participar. Ya hablamos de todos los actores de tema cultural, desde el bailarín, desde el músico, desde una persona, ejemplo, Carnaval de Cali, que es un artista también y que está en todo su proceso todo el año. Entonces todo eso estamos empezando a recibirlos y obviamente lo que he sentido es que hay una apuesta y obviamente pues la feria, la feria, la feria va a seguir, pero hay una apuesta que esta nueva organización y esta nueva administración, arrancando desde la alcaldía, que pues digamos que lo que tiene era revivir y recuperar a Cali, recuperar Corfe Cali que se logró, a la fecha cerrando todos nuestros compromisos de deudas, que también fue una promesa para el primer semestre del señor alcalde. Entonces yo creo que todo eso ha generado, empezando a generar esa confianza. Y ya desde el lado mío, desde la hoja de vida y la experiencia, es poder también entregarle eso a todo este tejido cultural que hay alrededor de la feria. Entonces yo he percibido que ha sido buena la percepción. Creo que el recibimiento de las diferentes escuelas y de los diferentes gremios es un tema positivo hacia Corfe Cali y hacia Fabio Botero y espero poder responderles de esa misma forma para que todos logremos cerrar esa confianza y volver a sentir ese orgullo de lo que es la feria y lo que es la corporación para la ciudad. Nos parecía totalmente insólito, doctor Fabio, que en las redes sociales encontrábamos a los artistas proveedores diciendo, bueno, hace dos años, hace tres años, nos dejan una plata y hoy en día a octubre 2024, la pregunta sería ¿en qué porcentaje están las deudas de Corfe Cali con proveedores y artistas? Listo, mira, nosotros, yo recibí una corporación con deudas de 13.190 millones de pesos. Dentro de esos 13.190 millones de pesos a la fecha ya se han hecho pagos de 10.290 millones. Y cuando hablamos de los rubros de feria de cada uno de los años, el año 2023 que era el más grande, ya estamos al 99.5% al día de hoy. Se deben 20 millones de pesos. O sea que todos los actores, prácticamente el 100% de todas las personas que tuvieron un vínculo con feria el año pasado ya están en check. Y que era el primer tema que nos interesaba cerrar porque son la base de lo que va a ser esta feria también. Entonces ahí ya logramos y obviamente es un proceso que no arranque yo, lo arranca el alcalde con ese tema de recuperar y creer en Corfe Cali, María Jimena que fue la gerente encargada que también arrancó todo el proceso y todo el tema de comités para poder abordar cada uno de los procesos y yo llego a ejecutarlo a partir del 1 de agosto. Creo yo que era como el primer objetivo, ¿no? Claro, no podemos hablar de feria si no hemos cerrado. Exactamente. Entonces al 99.5% está el 2023, 2022 estamos al 88% y el 2021 estamos al 18% que es el más lejano y es el que de pronto en temas de interventorías y o contraloría hay más hallazgos que nos toca subsanar y que nos toca llegar a una conciliación con proveedores. Estuviste tantos años en una multinacional y me pregunto, yo creo que la pregunta de muchos, ¿por qué venir a salir de allá para venir a coger un chicharrón llamado Corfe Cali? Pero yo no salí de allá para venir acá, yo salí en marzo del año pasado y en todo ese proceso estuve en un proyecto de inteligencia artificial ya como tema independiente y en junio me buscan para la opción de estar acá y arranqué el proceso con la alcaldía y con Junta Directiva, o sea, yo no renunciaba ahora para venir acá, yo estaba acá y había una decisión de vida de familia y la idea es apostar a quedarnos en Cali porque estamos contentos también viviendo en Cali. ¿Cuánto llevas en Cali? En marzo cumplió nueve años. Nueve años, estás empapado totalmente de la problemática de Cali y todo lo que ha venido pasando con Corfe Cali. Sí, además esta es mi feria número 13, yo hice 12 ferias desde el lado de Bavaria, entonces que obviamente es uno de los principales inversionistas de la feria y obviamente pues tengo esa, digamos que esa cercanía con la feria en los últimos 12 años. Bueno, esta feria trae muchas novedades, ¿no? Y esas novedades también tienen que ver con algo que todos nos estamos preguntando y es, creería yo, que es de las preguntas puntuales. El trato a los artistas locales, en sí a los actores del sector cultural en Cali, en Colombia, a las orquestas colombianas, las orquestas caleñas, siempre se han quejado acerca del trato que les dan a ellos tanto en la contratación como igualmente en el espacio que se le da a los internacionales versus a artistas y orquestas locales. ¿Qué va a pasar con esta nueva administración del doctor Fabio Otero? ¿En qué va a cambiar esto? Lo primero y lo que hemos discutido inclusive con el alcalde es, vamos a invertirle el mayor porcentaje de nuestros recursos a todo el tema de artista local. Y ahí empieza una logística que no es solo convocar, es seleccionar y es lograr un show estable en todos los eventos que hagamos. La feria va a estar rodeada de más o menos 54 eventos. Y para todos no es desconocido que uno de los eventos más importantes en número e impacto en la ciudad son la Feria Rural y Comunera. Y allí queremos estar y estamos de una forma correcta, con una buena ejecución, que los artistas que lleguen allí sea un buen escenario para ellos, pero también un buen show para los habitantes de ese sector. Entonces todo esto va a estar ahí, digamos que planeado. Entonces nuestro foco es ese, o sea, yo no estoy viendo cuál orquesta internacional me va a traer, no, lo que estoy viendo es cómo vamos a tener todos los escenarios y que realmente haya una programación con toda esa inversión de talento local. Y no solamente hablando de Feria de Cali, ¿no, doctor? La idea es que en los diferentes eventos que pueda la administración igualmente, Corfe Cali, que tengan a bien, pues se le dé la cabida y el trato que ellos se merecen, ¿no? Por toda su historia, por todo ese legado que le han dado a la salsa colombiana, a la salsa caliña. Tal cual, y además todo el tema de salsa se vuelve un eje principal de comunicación y de trabajo a partir del próximo año con la alcaldía. Entonces si ustedes han escuchado, va a estar todo el tema de recuperación del barrio Obrero, ahí vamos a estar haciendo parte de ese proceso también como Corfe Cali. Que ya se está haciendo, ¿no? Exactamente. Entonces nosotros, y para que todos lo sepan, pues creo que no va a ser desconocido, pero si no lo sabían, parte del eje central para nosotros y pensando en el salsódromo dentro de un año, deberíamos haber trabajado todos los meses alrededor de la salsa durante todo el 2025, y ese es el objetivo, o sea, este año vamos a hacer algo muy bueno para ese salsódromo, pero la salsa se debe vivir todo el año y dentro de todos los ejes temáticos y todo lo que es turismo, ciudad-destino, Cali con tema de salsa, pero vamos a trabajar en todas sus vertientes alrededor de la salsa en la ciudad. Bueno, decían, Fabio Botero es bogotano y necesitábamos un caleño, necesitábamos, muchos decían que sea el gremio, que sea del gremio cultural, artístico, pero creo yo que en cuatro meses estás demostrando que este bogotano que llegó a Cali, que ya estaba residente en Cali, está haciendo mucho más de lo que muchos estuvieron en años anteriores y que según lo que me estás manifestando en este momento, estamos avanzando de una manera increíble, muy rápidamente. Sí, y yo no lo estoy haciendo solo, o sea, obviamente, y eso es parte de cómo gerencia una compañía, no es una persona, es el equipo que tiene debajo, y obviamente acá, pues, puedo no ser caleño, vivo acá, pero me rodeo de las personas que saben de la salsa, que saben de los eventos, y dentro de eso, pues, los asesores que tenemos y todos los eventos que empezamos a generar. Voy a poner un ejemplo, Gary Domínguez va a estar con otro en todo el tema de melómanos, vuelven autos clásicos que no estuvieron el año pasado, todo el tema de carnaval de Cali Viejo va a ser con el señor Romero, que es prácticamente la persona con la que más sabe el tema y que obviamente está creando su proceso de sucesión a futuro, pero que son las personas que saben, hacen las cosas y están con esta nueva administración de lleno, confiando, creyendo y acelerando para que todo suceda. Todo el tema del salsódromo también, por ejemplo, pues nos tocó hacer temas distintos para convocatoria, el tema de la ficha, o sea, hemos hecho, estamos haciendo todo sin tiempo, pero para que todo salga perfecto y yo creo que lo importante es que estoy rodeado de las personas que saben, que quieren y que le creen y quieren que esto salga bien. Entonces, esa es la forma en que yo lidero, yo lidero a personas y a las personas que saben y que obviamente, pues, le van a entregar alma y vida y corazón a que el proyecto sea perfecto. Bueno, involucrándonos ya en Feria de Cali 2024, hablando de la ficha, hubo una novedad este año, ¿no? Sí, ahí estamos en estos momentos cerrando un proceso conceptual y vamos a tener a un artista que lo va a donar. Yo espero ya la otra semana ese proceso que arranque y obviamente que tengamos posterior a COP el lanzamiento oficial de la ficha. ¿Qué te parece, doctor Fabio, si vamos desglosando día por día, ¿no? O los eventos principales que siempre son tradicionales dentro de la Feria de Cali. Ha habido muchas novedades. Un mes atrás que estuvimos reunidos me hablaba acerca de encuestas que se venían realizando para el tema del salsódromo, socializando con todo el proceso de recorrido. ¿Cómo se dio esto? ¿Cómo va a ser el salsódromo? ¿Qué novedades tenemos para este evento, que es el evento que abre la Feria de Cali? En este momento de estar cerrando ya, digamos que el espacio va a ser y que quedó evaluado dentro de los asesores y lo que revisamos va a quedar la autopista, la antigua autopista de la 56 a la 39. Obviamente aquí hay un clamor de la Comuna 19 y tuvimos dos mesas de trabajo en donde, digamos que los tres últimos años se hizo allá y dentro de eso de escucharlos vivimos la viabilidad de tres nuevos escenarios. Y en esos tres escenarios, evaluando todos los temas de impacto económico, de impacto en movilidad, de impacto en seguridad, digamos que este año vamos a tomar la decisión de estar en la autopista, remasterizado, vamos a hacerle temas nuevos, bonitos, con un tema adicional de espacios versus el año anterior de más o menos 5.000, 6.000 espacios más en graderías y digamos que eso es lo que vamos a empezar a socializar a partir de la fecha de su primicia. Eso salió anoche. ¿Está calentico? Sí, es tal cual. Entonces digamos que nos tomamos el trabajo de hacer las visitas de producción o de preproducción de cómo serían esos tres escenarios que miramos, que fue la Roosevelt, que también fue la Carrera 25 y esta misma autopista y obviamente viendo hacia el futuro cuál de estos escenarios también nos permiten con planeación poder entrar a otras zonas de la ciudad y poder ir de pronto rotando el salsodromo año a año, que es parte de lo que también la comunidad nos pide. Que listo, bueno que esté aquí la feria, pero que esté rotando para que los impactos... Otras opciones, ¿no? Y los impactos a la zona como tal en el tema, porque sabemos que esto es un cierre de vías, esto es preproducción, montaje de la feria y luego desmontaje, entonces son varias semanas que se impacta la zona, entonces estamos escuchando a la comunidad y eso fue parte de lo que quedamos con el alcalde. Vamos a escuchar, vamos a ver y esa es digamos que la decisión que se toma para el salsodromo en este momento. Bueno, te voy a hacer una pregunta de una incógnita que me hizo un líder del sector de la luna, Jefferson Torres, acerca de lo que pasó el año anterior con el desfile en ese sector de la luna. Ellos decían que ahí estaba pues la aglomeración de todo el... La parte de pre-logística para salida. Para salida, pero en parte a ellos los afectó mucho porque pues las ventas se les vinieron abajo. Y ellos decían que porque este año de pronto se hiciera tablados con cualquier orquesta local, es como ellos quisieran, pero que se moviera ese sitio después de que pasara el desfile, después de que arrancara, así sea ahí, que arrancara, pero que quedara algo para todo ese sector de la luna, ¿no? Que se siguiera la gente comprando, transitando por ese sector, que hubiera algo que no muriera después de que... y si dejaba todo el desorden la gente se iba. Sí, ahí que escuchamos, digamos que tenemos los dos temas, un tema es qué tanto se colapsó la zona, primero y segundo, la ejecución que hubo y que obviamente habían horarios o temas logísticamente que no permitían acceso, era fácil, difícil salir, entonces eso está planeado ya para la nueva zona, pero en ese momento para los de la luna pues ya no va a haber problema, porque no van a tener el tema y paradójicamente hicimos una encuesta, cerca de 850 encuestas en la zona hace dos semanas y el 80% de la comunidad quería que allí se quedara la feria, pero también digamos que tenemos... Ellos, te digo, no estuvieron en desacuerdo de que la feria no estuviera ahí, lo que me decían era que se complementara, es decir, que quedara un tablado, una tarima con artistas para que después de que pasara el desfile, pues quedara algo para ellos, una actividad. Es una buena propuesta y la vamos a mirar entonces para la nueva zona, digamos que aquí en donde vamos a estar hay menos colapso, hay más formas de salir, obviamente sabemos que hacia toda la parte de las canchas panamericanas es más cerrado el flujo vehicular, entonces en la nueva zona pues digamos que vamos a tener menos inconvenientes y esperamos digamos que tomar en cuenta también esas recomendaciones que salieron del año pasado, así fuese a otra comuna, pero que son temas de impacto que no se cumplieron en el año anterior. Algo supremamente importante, doctor Fabio, el tema de las escuelas de salsa, la participación de las escuelas de salsa, ¿cómo se está haciendo o cómo se hizo ya? No sé si ya está, que tú me digas y me confirmes esa participación de ellos dentro del salserón. Listo, nosotros hicimos un invitacional realmente, o sea, lo que hicimos este año fue no dar el tiempo para hacer todo lo que era el selectivo, adicional a eso muchos de las escuelas están haciendo su preparación para Mundial de Salsa y adicional para los eventos que hayan estado en tema de COP. Entonces lo que hicimos nosotros fue hacer un reconocimiento de acuerdo a la antigüedad de la sociedad y que cuántas veces habían participado en los salsódromos. Y este fin de semana aquí en este escenario, 19 y 20, vamos a tenerla puesta en escena de esa invitación que está en ese orden para llenar los cupos del salsódromo. Siempre que estamos, tú estabas, me imagino que asististe muchas veces al salsódromo, ve uno con ojo crítico algunas cosas, detalles, y ya en el puesto de administrador decís, hombre, yo podría cambiar esto que en su momento lo vi. ¿Cuál fue de pronto esa visión que tuviste para decir, esto lo quiero así, al menos para comenzar este año? Bueno, con el equipo lo que vimos es, hay dos temas, inclusive lo hablamos con el alcalde, es el tema la que leía de la puesta en escena, y la puesta en escena no es solamente el baile, sino también vestuarios, todo este proceso. También vemos que hay como, como que yo evalúo y soy crítico, pero no conozco la esencia de lo que es la salsa galeña y en lo que se participa. Entonces también falta un tema de comunicación y enseñarle al visitante qué es el salsódromo, qué están bailando, por qué bailan así, por qué una comparsa de paradiso a la otra, porque al final yo voy a competir con ese mismo puesta en escena. Pero este año va a haber una temática distinta, que ya haremos lanzamiento con el equipo de director artístico. ¿Quién es el director? Tenemos dos directores, Nixon y Mauricio Cirolla, y obviamente el director, digamos que el asesor conceptual, que es el mulato. Entonces ahí le estamos apostando temas distintos, le estamos apostando una renovación generacional también, y a que esa trea nos permita hacer cosas impactantes para este año, y que nos permita también avanzar de una vez en una estructuración del 2025, desde el 1 de enero. Un evento muy, muy esperado, que nos gusta a todos y que siempre estamos como a la expectativa. ¿Súper concierto? ¿Súper concierto? Debe lanzarse la nómina la próxima semana ya oficial, ya con medios, 100% al cerro. Se lo ganó en convocatoria CMN, que es de Henry Cárdenas, y digamos que estamos contentos por la propuesta que nos hizo, que no va a ser solo un súper concierto de música, sino también una actividad tipo festival, en donde los asistentes van a poder disfrutar de un día completo y no solo ir a escuchar artistas. ¿En el mismo lugar? En el mismo lugar, en el Estadio Pascual. El encuentro de melómanos y coleccionistas, que es de por sí algo que nos identifica y que año tras año ha cogido una fuerza increíble y que es muy esperado también, no solamente por los locales, sino por muchos que ya desde hace mucho rato vienen preguntando por ello y que cada vez más se vienen sumando a ello. Melómanos y coleccionistas de diferentes partes del mundo. Ahí vamos de nuevo en Cachas Panamericanas, está a la cabeza Gary Domínguez, o sea que retoma todo el proceso. Estamos viendo con el... El gestor, el pionero. El gestor, exactamente. Está todo el comité con él trabajando y prácticamente que estamos ya dando las últimas puntadas, definiendo escenario, definiendo los invitados y dentro de esto vamos a hacer una apuesta gastronómica en esa misma zona de las canchas, en donde esperamos que también sea... Novedad, ¿no? Novedad, para que la gente que vaya tenga una actividad también, vuelvo a repito, para todo el día, para hacer cosas distintas versus las ediciones anteriores. Doctor Botero, vengo por primicias. Vengo por primicias, dame una primicia. ¿Qué tanto podemos decir, esperemos algo en este encuentro de Melómanos? No, déjame, estamos cerrando contratos, pero creo que la otra semana ya con rueda de prensa o algo ya Gary ya nos puede asegurar. Pero estamos haciendo en tres semanas con el equipo de Melómanos lo que se debería haber hecho en cuatro meses. Entonces ellos estarán luchando, lo tenemos, aquí han estado en comités todo el tiempo, pero muy contentos porque ya está avanzado y obviamente los invitados y todo están respondiendo. Entonces estamos cerrando. Yo creo que, creería yo que quien debe contar la primicia debe ser él, que es el gestor también del proceso. Desfile de autos clásicos, antiguos. Sí. ¿Retoman el nombre o siguen...? Retomamos, retomamos con el proveedor, con el operador que es el señor Sarasti. Esperamos hacer ya rueda de convocatoria este inicio de semana para las personas que vienen de fuera de la ciudad y obviamente pues iríamos con la autopista con todo el proceso de un recorrido entre cuatro y cinco kilómetros en promedio. ¿El mismo recorrido? Sí. ¿Caliviejo? Caliviejo, también andando, va para el 28 y obviamente pues es uno de los, después del salsódromo, de los desfiles más icónicos y en donde entra ese tema familiar. Estamos viendo qué nuevas propuestas hay. Obviamente se mantiene toda la tradición y empezar a mirar otras comparsas de otras festividades a nivel nacional que quieran participar. La estamos vinculando para nosotros también en esos mismos eventos. Voy a poner ejemplo, Feria de Flores, Carnaval de Barranquilla, Festival Vallenato, que también la muestra de salsa y de Caliviejo esté en esas fiestas el próximo año. Bueno, hace dos años lo hablábamos con nuestra gerente Pilar Jun, organizamos un evento increíble que fue el concierto romántico de la feria. ¿Podemos contar con ese evento, doctor Fabio? Yo creo que ya lo estamos cerrando. Ahí estamos con el equipo ya definiendo ya la parrilla de lo que está por fuera de los escenarios grandes. Ahí tendríamos... Sería algo diferente, ¿no? Exactamente. También para ese público romántico que viene a la feria. Ahí está prácticamente ya por cerrarse también, sí señor. Bueno, mucha gente siempre está esperando también y preguntándose, bueno, todo es pago. Por todas partes están cobrando boletas, hay que entrar a los eventos, queremos para el público, también para el pueblo y creo yo que van a tener esa cabida. Sí, los eventos, los conciertos, los barrios, las comunas. Digamos que cuando uno mira, pues lo más grande obviamente son los desfiles, melómanos. Entramos a toda la feria rural y comunera y vamos a hacer una actividad y es parte de lo que hablamos con el alcalde de empezar a retomar temas icónicos del pasado de la feria y vamos a hacer un piloto de casetas, casetas en feria. Entonces vamos a tener dos versiones, una caseta con Bavaria en el parque La Retreta para hacer algo que es un poco más controlado y ya como equipo de Corfe Cali vamos a invertirle al lote de la octava, bajando por la carrera octava antes de llegar a la autopista que es de Encali, también vamos a hacer la caseta de feria. Que ahí siempre lo hacían para carpas de circo, o carpas de concierto también. Sí, ahí se ha hecho en el pasado, entonces ahí vamos a retomar, son 14.500 metros cuadrados donde la vamos a invertir a volver a recuperar ese tema icónico que era casetas de feria. ¿Qué otras novedades tenemos para esta feria? Había un evento muy importante que es la Gran Verbena Popular del Oriente, no sé si sigue eso en el Mariano Ramos, que también era para ese público. Yo creo que estamos revisando porque lo que tengo en los históricos es que es un evento ubicado sí hacia el Oriente de Cali, pero con una inversión gigante versus el resto de actividades en todas las comunas del Oriente. Entonces lo que queremos es reforzar más bien feria rural y comunera y estamos viendo si hacemos una actividad parecida a las casetas también en el Boulevard de Oriente. Estamos en pleno también ya prácticamente el Festival Mundial de Salsa, que este año entraron ustedes también como operador, ¿no? Sí, estamos hoy precisamente ya llevando todos los montajes, arrancamos montajes ya el día de mañana para el Festival Mundial de Salsa y también vamos a estar haciendo la operación de uno de los conciertos adicional que va a haber ahí del tema de la COP, que lo operamos también nosotros. ¿Sos de los que dicen de pronto lo bueno se mantiene? Hablando de otras administraciones que han funcionado, algunas cosas con el tema de la Feria de Cali. Yo creo que cualquier proceso, para mí la Feria de Cali es como una marca. Uno debería cuidar que esa marca cada vez sea mejor y exista y coexista y crezca independientemente de la gerencia o de la persona de turno. Entonces yo creo que si hay cosas buenas hay que mantenerlas y las oportunidades que se han identificado pues vamos a tratar de solventarlas en el corto plazo. Novedades, otras novedades que podamos contar, que podamos adelantar en esta Feria de Cali. Yo creo que el mundo entero está muy pendiente de lo que va a pasar en esta Feria. Digamos que más para cuando armamos la programación de Feria pues son 54 eventos que la base grande son desfiles y los 37 eventos de Feria Rural y Comunera. El resto de eventos lo que queremos incluyendo la Feria Rural y Comunera es que los asistentes vivan una actividad todo el día y eso cuando yo digo que tienen que tener actividad todo el día pues tenemos que tener temas para la familia, temas para la mascota, diferentes géneros musicales, o sea, es la Feria para todos. Que haya cabida para todos, claro. Entonces esa Feria para todos va a ser la principal novedad y lo otro es la inversión en talento local. Creo que son las dos novedades que no sé si en años anteriores estuvo, porque estaría diciendo mentiras o que no sé qué tanta era la inversión en el artista local, pero lo que sí es el compromiso con el alcalde es que esta va a ser la mayor inversión pues de nuestro lado garantizando que eso suceda. Entonces obviamente ahí eso es un reto porque también necesitamos que el talento local está apoyado por toda la expectativa y todo el público local, porque eso es lo que queremos también hacer fuerza al tema de salsa. Y es lo que estamos esperando, doctor. Creo que cuando uno barre la casita, la limpia, siempre espera que se vea mucho mejor, que sea mucho más agradable para la gente que te llega. y creo yo que son cuatro meses me quito el sombrero porque son cuatro meses nada más desde que cogiste el cargo para organizar una feria de Cali y según lo que nos estás contando en esta entrevista pues estamos 100% adelante con esta feria de Cali y apuntando a una feria de Cali exitosa y creo yo con muchos proyectos que tú tienes ya con mucho más tiempo para una feria de Cali 2025. Sí, digamos que ya y dentro de esa novedad lo que queremos de rescatar algunos íconos de lo que se hacía en el pasado lo que queremos es que en enero arranquemos de una vez temas alrededor de salsa, alrededor de las escuelas, alrededor de todo el tema de ese tejido planear un poco más cultural, exactamente con esa planeación y poder que todos los actores alrededor de artistas, producción de vestuario, todo el mundo está activado desde enero y que empezamos a tener esa visibilidad y empezar a tener esa ruta también salsera para que cualquier turista que venga en cualquier momento del año no tenga que esperar la feria para ver lo que sea sino también disfrutarlo y que esté hecho a esa medida para que la gente lo disfrute. Es algo que también nos preguntamos, bueno, solamente estamos en feria de Cali, solamente nos conocen como feria de Cali, ¿por qué no la entidad que está encargada de todo lo que son los festividades y eventos de la ciudad como es Corfe Cali pues tenga otros espacios también previos a este, importantes también, de pronto no con la magnitud de una feria pero que sí se le puede dar cabida a todos los que vienen visitando la feria a Cali permanentemente durante el año. Sí, y ahí está la frase que estamos entre todos trabajando con la administración que es Cali donde debes estar, ¿por qué? Porque aquí en feria si quieres estar en algún lado en feria es Cali donde tienes que venir y hay un tema que le vamos a dar muy fuerte desde el otro año también que yo creo que uno a veces se le vuelve panorama las cosas que tiene pues porque vive acá pero esto es una ciudad hermosa, tiene una riqueza cultural gigante y mucha gente eso no lo sabe y hay que empezar a difundirlo y adicionar a eso cuando hablamos de ese Cali donde debes estar es empezar a hacer orgullo y hacer que la feria se viva en el momento que yo me bajo del avión, en el momento que salgo de un terminal de transporte que todos los habitantes de Cali sean los principales embajadores de esa feria. Entonces eso es lo que queremos y obviamente se vuelva ese orgullo caleño y se vuelva esa confianza otra vez hacia la corporación y obviamente la corporación pues está en proceso de consolidación en temas también de ser el operador principal de muchos de los eventos que pasan en la ciudad y eso es parte también del reto ya como Fabio Botero y corporación de que la feria de Cali es un evento más pero realmente la corporación está hecha para hacer eventos no solamente en la ciudad sino también fuera de ella. Igual siempre has estado involucrado en este cuento pues de los eventos de los espectáculos diría yo que estás en tu salsa. ¿Salsero? Me gusta mucho la salsa, sí. Obviamente no bailo como bailan los caleños a esas revoluciones pero con todo el compromiso y ya con mi esposa de bueno vamos a a meternos un poquito más en la salsa caleña. A comparación de hace cuatro meses cuando te embarcabas en este barco a lo que estás viviendo hoy ¿feliz? ¿Te sentís contento con lo que estás haciendo? Retado, feliz tranquilo todavía yo creo que a medida que se vaya acercando la fecha pues empieza un poquito más de presión y estrés pero con la tranquilidad de estar armando un equipo que sé que va a dar la talla para hacerlo y confiando en ellos y obviamente confiando en el proceso y en el apoyo también de la alcaldía que nos ha permitido hacer las cosas como creemos que se deben hacer. Doctor Fabio Botero una vez más gracias por aceptar esta invitación del canal de los caleños del canal Cali TV que siempre estamos como muy presentes y muy prestos a hablar bien de Cali a vender Cali como un destino y pues simplemente decirte que deseamos lo mejor muchos éxitos los éxitos tuyos son los éxitos de nuestra ciudad y bueno para adelante porque la idea es apoyar a esta nueva administración tú que eres la cabeza visible de Corfe Cali queríamos conocer un poco más de ti y que nos contaras un tanto adelantando un tanto de lo que es la Feria de Cali que es lo que todos estamos esperando éxitos muchas bendiciones doctor Fabio amén igualmente para todos muchas gracias por la invitación y los esperamos en feria y todo lo que vayan viendo ahorita esperamos que repliquen tenemos dos semanas de cop pero 2 de noviembre se prenden todas las emisoras todos los canales alrededor de la Feria de Cali todos los invito a que estén pendientes de todas las redes porque se vienen buenas cosas para esta feria otra cosita que me quedo por ahí doctor el tema de las contrataciones de las orquestas todavía está en tiempo los artistas hay muchos que me están preguntando dónde nos inscribimos cómo nos postulamos esa etapa el primer paso es estar creados como proveedores la forma en que nosotros vamos a visitar es proveedores creados está en la página cortecali.com.co el espacio proveedores hay que actualizar los datos y las convocatorias están saliendo ahí están todas las convocatorias que están al aire en este momento todavía no hay orquestas estamos en todo el proceso de salsódromo de carnaval de Cali Viejo va a estar autos clásicos y el siguiente paso ya es todo el tema de artistas y logística entonces aquí queremos que todo el que tenga una oferta y que sea proveedor de esa oferta o sea yo cuando digo proveedor es que no sea comercializador no queremos estar directamente con cada uno de los actores del programa y eso hace que también nos dé la tranquilidad de poder tener la oferta real de la ciudad y adicional poder tener ese conocimiento de esa cercanía con cada uno de ellos entonces primero actualizar los datos en cortecali.com.co sección proveedores y posteriormente van a llegar a esos datos que hayan incluido en el tema de correo las convocatorias igual van a estar al aire y las vamos a estar comunicando en medios éxitos doctor Fabio bienvenido muchas gracias nos vemos en feria ahí estamos bueno salseros VIP VIP ¡Suscríbete!